Bienvenidos a nuestra sesión número tres, la última del año y la tercera de nuestro seminario del liberalismo del centro Henry Haslid. Estamos comentando el libro de Juan Ramón Rayo, Liberalismo, los diez principios básicos del orden político liberal. Hasta ahora hemos explorado seis de los diez principios, libertad personal, individualismo, igualdad ante la ley, propiedad privada y autonomía contractual. Hoy vamos a explorar otros dos principios, el principio el cinco y el seis, que es la reparación del daño y la libertad de asociación. Esos principios corresponden a los capítulos seis y siete que leímos para hoy. Bueno, hablemos un poco sobre la reparación del daño, que se enuncia en este, en esta idea. Quien viola los derechos ajenos debe reparar el daño causado. Bien, nos cuenta entonces aquí el profesor Rayo que hay dos elementos sustantivos del derecho de sanción, es decir, el derecho de castigar a quien cometa un delito, a quien lesione derechos ajenos. Una es la restitución, otra es la compensación. A ver, la restitución no es más que el regreso al estatus quo, al estado material y jurídico de la situación antes de que se diera la lesión al derecho. La compensación es regresar al estado del bienestar previo a la lesión de derechos. Les digo porque no siempre es posible la restitución. A veces puede ser materialmente imposible la restitución, entonces se habla también de compensación. Ahora bien, tanto la restitución de lo robado, por ejemplo, o de lo dañado, pues es una restitución material. Aquí podría añadirse también daños y perjuicios, que sería una restitución crematística, es decir, monetaria. Cuando no es posible la restitución material por un bien equiparable o igual, entonces podemos hablar de compensación, pero la compensación siempre también es crematística, es decir, monetaria. Aquí podríamos considerar, por ejemplo, compensar a quien se le ha lesionado algo que no se le puede restituir. Por ejemplo, las manos a un artista, que sea músico, que sea pintor. Entonces no se le puede restituir las manos con las que elabora y trabaja su arte, pero sí se le puede compensar y eso se hace de manera crematística, es decir, monetaria. Ahora bien, ¿qué hay de cuando no es pertinente una compensación crematística? O sea, no es posible restituir el bien dañado, no es posible o no es suficiente para la víctima que se le dé una compensación monetaria. O sea, ¿qué hay de cuando lo que es pertinente? O sea, lo que es pertinente es el castigo. Porque eso también ocurre en el gran entorno de la interacción social, es posible que sea también necesaria o útil o deseada un castigo al victimario. Ahora bien, nos apunta aquí Juan Ramón Rayo, que cuando se dan esos casos siempre existe el riesgo de error, es decir, de castigar a un inocente. Ese error nunca se puede desechar del todo. El riesgo siempre existe. Por otro lado, el costo de castigar al victimario puede ser muy elevado y surge entonces la pregunta acerca de quién debería asumir ese costo. Por ejemplo, encarcelarlo y apartarlo en una prisión para que no siga haciendo más daño. Eso acarrea un costo y puede ser muy considerable. ¿Quién lo asume? ¿El mismo victimario? Y si no tiene los medios presentes o potenciales futuros por medio de su trabajo, incluso en la cárcel, o quién asume esos costos, la víctima. Luego podría ser demasiado oneroso, por ejemplo, mantener encarcelado a alguien. Entonces, aquí es donde surge entonces la posibilidad de un sistema penal. Un sistema penal a cargo de la comunidad política. O sea, no a cargo de la víctima ni a cargo del victimario porque podría no poder asumir esos costos. Entonces, un sistema penal liberal es asumible, es posible, pero aquí debemos apuntar algunas cosas. Estamos hablando de los castigos a los victimarios, castigos que no son crematísticos, que no son monetarios, porque las sanciones, los castigos monetarios, ya dijimos que son la compensación y la restitución, que pueden ir conjuntas o pueden ir separadas. Pero estamos hablando de castigos no crematísticos. A ver, en un orden político, en un sistema penal liberal, en un orden político liberal, los castigos no crematísticos no serían la práctica más generalizada. Nuestro autor no los desecha, pero sí nos estipula que no serían la práctica más generalizada. Y por otro lado apunta también que el derecho de sancionarlos, es decir, el derecho de castigar la comisión de esos delitos, es compatible con un sistema penal establecido comunitariamente, es decir, por la comunidad política. Cuando aquí hablamos de comunidad política, no estamos hablando de comunidad en sentido de un colectivo, como lo entendemos en la universidad y en nuestro mundo liberal. No estamos hablando de colectivos, sino cuando decimos comunidad política, estamos hablando de la forma en que nos organizamos políticamente, que hoy son los estados-nación. Entonces estamos hablando del estado. Entonces, el derecho a sancionar los delitos es compatible con un sistema penal establecido desde el estado. Este sistema penal no es que sea antiliberal, pero ojo, tampoco es consustancial al liberalismo. Lo que es consustancial al liberalismo es este principio de que quien viola los derechos ajenos debe reparar el daño causado, restituyendo lo dañado, lo robado, y compensando a la víctima por los daños que se le pudo haber ocasionado. Daños psicológicos o daños del lucro cesante, por ejemplo, como en el caso del artista que mencionábamos hace un momento. Ese es el principio liberal. Entonces, un sistema penal que inflija castigos no crematísticos, castigos no monetarios, no es consustancial al liberalismo, pero tampoco es que sea antiliberal. Si lo contemplamos desde el liberalismo, si lo pensamos, si es posible. Este sistema, un sistema penal liberal también podría dirigirse a prevenir la comisión de nuevos delitos. Por ejemplo, reprimiendo a priori a quienes estén organizándose para delinquir. Pensemos en, bueno, en nuestro entorno, cabecillas de pandillas de maras, o sea, gente que se organiza y que sabemos, o sea, a nivel estatal, claro, que están preparándose para delinquir, entonces se les podría reprimir a priori, no por el daño que todavía no han causado, sino para preservar la paz social. Obviamente, las represiones también pueden ser a posteriori, añadiendole sanciones que vayan más allá de las lesiones que les han ocasionado a sus víctimas. ¿Eso para qué? Para dar un ejemplo. Eso para, todo en aras de propiciar la paz social. Bueno, ahora, también ocurre que puede haber crímenes sin víctimas. A ver, hay un célebre liberal de finales del siglo XIX a quien nuestro autor cita en este capítulo. Lisander Spooner. Era un liberal anti-esclavista. Era un abolicionista. Él hace una distinción muy apropiada entre delitos y vicios. Dice, la lesión a los derechos ajenos debe ser sancionada, debe ser castigada. Eso es un delito. O sea, cuando hay lesión a derechos ajenos hay un delito y debe ser sancionado. Ahora, un vicio puede merecer la reprobación moral, pero, dice Spooner, la reprobación moral no debe ser sancionada. Entonces, un delito comporta lesión a derechos ajenos. Un vicio no comporta lesión a derechos ajenos. Así que podemos señalarlo desde una perspectiva moral, pero no debemos castigarlo societariamente porque no es un delito. O sea, solo se castiga aquello que lesiona derechos ajenos. ¿Cuáles son estos ejemplos paradigmáticos de crímenes morales, si usted quiere? Jurídicamente no, pero en todo caso reprobables. Puede ser, pero desde una perspectiva moral únicamente. Los ejemplos paradigmáticos son consumo de drogas, eutanasia y prostitución. Bueno, pero ¿qué pasa ya con estos vicios? A ver, el consumo de drogas implica un vicio en el que alguien ejerce el control de su propio cuerpo. Es del liberalismo, se reconoce, se promueve, se defiende, que cada persona tenga control sobre su cuerpo, sobre su mente y los productos de su trabajo. Por supuesto, esto no significa que podemos usar nuestro cuerpo de cualquier modo imaginable. Por ejemplo, no podemos usarlo para caerle a golpes al otro o para matar a alguien. Pero, o sea, cuando no hay lesión a derechos ajenos, el control del propio cuerpo es un elemento consustancial al pensamiento liberal. De manera que aquí entraría el consumo de drogas. Entonces, podrá ser un vicio, pero delito no es. ¿Qué hay de la eutanasia? Bueno, cuando alguien quiere acabar con su propia vida y está en plena posesión de sus facultades mentales, eso es muy importante, porque solo podemos hablar de eutanasia cuando alguien está en plena posesión de sus facultades y encuentra a alguien que esté dispuesto a ayudarle. Puede ser un facultativo, puede ser un médico, que esté dispuesto a ayudarle a ponerle fin a su vida. Bueno, entonces, si concurre plena posesión de las facultades mentales de quien quiere morir y libertad contractual entre la persona que desea ponerle fin a su vida y alguien que quiere ayudarle a alcanzar ese objetivo, entonces, bueno, aquí podremos tener otra clase de objeciones, teológicas quizá, pero no jurídicas. O sea, aquí no hay delito. Ni de quien le pone fin a su vida o quiere hacerlo, ni de quien le ayuda a ponerle fin a su vida. En cuanto a la prostitución, ¿qué es lo que vicia una relación sexual? Mal no que medie dinero. Una relación sexual entre adultos, se entiende, igual, en plena posesión de sus facultades mentales y de manera voluntaria. Entonces, lo que vicia una relación sexual voluntaria entre adultos no es que haya dinero de por medio. Una relación sexual se ve viciada por la falta de consentimiento. Y en el caso de la prostitución voluntaria, por supuesto. No estamos hablando de la prostitución forzada. No estamos hablando de esas industrias liberticidas de la prostitución forzada y la trata de personas. Estamos hablando de la prostitución voluntaria. Entonces, acá no hay delito tampoco. Por media consentimiento, media voluntariedad. Entonces, ojo, lo que dice una relación sexual no es que haya dinero de por medio, sino que haya falta de consentimiento. Pero en la prostitución voluntaria hay consentimiento. De manera que no estamos ante un delito. Bueno, ¿y qué pasa cuando hay víctimas sin crimen? Hemos hablado de los crímenes sin víctimas. Que en todo caso podrán merecer reprobación moral, pero no jurídica, porque no hay delitos. Bueno, ¿y qué pasa cuando tenemos víctimas sin que se haya cometido un crimen? O sea, hablemos de las externalidades. O sea, sabemos la que las externalidades es ocasionar repercusiones en las vidas de otros de manera no intencionada, no deliberada. Uno sufre externalidades, uno asume, internaliza externalidades cuando sufre repercusiones de acciones ajenas. Pero son repercusiones porque no son efectos directos, sino indirectos, sino deliberados. Entonces, las externalidades, claro, sabemos que hay externalidades positivas, pero acá hablemos de las negativas. Digo porque las positivas no nos molestan. Las externalidades negativas, en cambio, siempre generan perjuicio. Pero, ojo, porque perjuicio no necesariamente significa y siempre lesión a derechos. Entonces, las externalidades negativas generan perjuicio siempre, pero lesión a derechos solo a veces, a veces. Entonces, ¿qué podría ser una externalidad negativa que genere perjuicio, pero no lesión a derechos? Bueno, podría ser, a ver, usemos el ejemplo que nos da aquí Juan Ramón. Dice, hay una persona profundamente intolerante y le molesta muchísimo que haya quien lea la Biblia o se vista con indumentaria religiosa para andar por la calle. No sé, pensemos en los judíos con los ortodoxos con sus rizos, ¿eh? O la indumentaria propia de los clérigos, ¿eh? O de los monjes, de las monjas, en fin. Entonces, alguien podría molestarle. ¿Eso le genera perjuicio? Pues sí, le molesta, pero no hay ninguna lesión a ningún derecho. Entonces, las externalidades que nos importan, o sea, las externalidades de las que debemos ocuparnos porque ameritarían alguna gestión, son las externalidades que generan lesión a derechos. ¿Cuáles son las externalidades que generan lesión a derechos? Bueno, las que menoscaban la integridad física de las personas o las que menoscaban su propiedad. Por eso, el caso paradigmático de externalidad negativa es la contaminación, porque la contaminación puede ocasionar problemas de salud a otros o menoscabar su propiedad, invadiendo su propiedad con ruidos, con gases. O sea, estamos hablando de una invasión no consentida. Hay una leyenda negra y sin fundamento sobre el liberalismo, y seguramente ustedes la han escuchado, y es que el liberalismo es sumamente permisivo con la contaminación. Eso no es verdad. Eso es leyenda negra. Digo, porque en el liberalismo se tiene clarísimo que nadie tiene derecho a actuar generando directa o indirectamente un perjuicio sobre los derechos de terceros. Y en caso de que lo haga, debe reparar el daño que ha generado. Esa es la visión liberal. Entonces, bueno, aquí en la universidad hemos estudiado el teorema de Coase. Era esta idea que propone que a partir de una estructura de derechos bien definida, los individuos pueden negociar un acuerdo para internalizar externalidades negativas, para que uno de ellos se internalice las externalidades negativas producidas por el otro. Un acuerdo que beneficie a ambos. Ese es el teorema de Coase. Ahora bien, sabemos que es posible que la negociación no pueda darse por una razón o por otra. Ahí caben dos alternativas. Que las víctimas ejerciten su derecho de sanción, o sea, su derecho de castigo, por ejemplo, una demanda colectiva a quien les está ocasionando esas externalidades negativas. O la otra alternativa puede ser que el resarcimiento del daño sea estipulado por la comunidad política, es decir, por el Estado. Hemos aclarado antes que cuando decimos acá comunidad política no estamos hablando de comunidad en sentido colectivo, sino en sentido de la forma en que nos organizamos políticamente hoy, estados nacionales. Entonces, vía los tribunales, por ejemplo. Le puse aquí subsidiariamente en el sentido de que cuando no cabe la negociación entre privados, entonces entra el Estado a gestionar esas externalidades. Entonces entra de manera secundaria, subsidiaria, por eso le pongo acá subsidiariamente. Ahora bien, esta sanción, este castigo, debe acarrear unas garantías procesales mínimas. Como el derecho es una institución evolutiva a lo largo de ese plebiscito universal que le llama Hayek, al desarrollo de las normas del derecho, digo, a lo largo del desarrollo del derecho se han, han surgido estas dos garantías procesales, así, las mínimas. Ninguno es juez de su propia causa. Nadie es juez de su propia causa. Y la otra es, escuchemos a la otra parte. Audio alteran parte, escuchemos a la otra parte. Entonces, si el Estado va a entrar, si la comunidad política, el Estado vía los tribunales va a entrar a estipular cuál debe ser el resarcimiento que debe hacerse para quienes sufren externalidades negativas porque no se ha podido negociar con el que las emite o porque la negociación no es posible, en fin. Entonces, estas garantías deben estar presentes. Le digo, son las mínimas. Hay otra parte que forma, otra parte, la leyenda negra del liberalismo es que el liberalismo no solamente es sumamente permisivo con la contaminación, sabemos que eso no es verdad, y otra leyenda negra es que el liberalismo defiende el derecho de propiedad a ultranza, sin importar cómo esa propiedad se ha obtenido. Eso no es verdad. Entendemos que la responsabilidad penal es individual, es intransferible. Entonces, los hijos no pueden pagar y no deben pagar, ni los descendientes deben pagar por los delitos que hayan cometido sus padres o sus antecesores. O sea, no castigamos en los hijos los crímenes de los padres. Pero hay una excepción. Cuando hay delitos contra la propiedad. A ver, sí podría ser que los descendientes de alguien que ha usurpado, que ha robado, que ha despojado a otro, o que se ha hecho de una propiedad de manera ilegítima. O sea, sí cabe que los descendientes deban restituir lo que su ascendiente, su padre o su progenitor robó o expulió. Pero, ¿cuándo concurren estos dos supuestos? Si el bien robado es identificable y si no concurre una usucapión válida. Ustedes se acuerdan que en una sesión anterior, me parece que fue en la primera, hablamos de la usucapión. Es una forma de obtener propiedad a través de la ocupación de buena fe y pacífica, por cierto periodo de tiempo. Bueno, pues cuando el descendiente de alguien que robó, que expulió, no puede demostrar una usucapión válida, no puede demostrar que ha hecho uso de ese bien o que ha ocupado ese inmueble de buena fe y de manera pacífica durante cierto periodo de tiempo. O sea, si no puede comprobar eso, entonces acá la propiedad sí pasaría a los descendientes de aquel que fue expoliado, de aquel que fue robado. Entonces, este yus puniendi, este derecho de sanción, derecho de castigo en daños históricos, cabe en el pensamiento liberal. Aquí cito, literalmente, el liberalismo no defiende el estatus quo de los derechos de propiedad existente con independencia de cuál haya sido su origen. Luego, si su origen fue el robo, el despojo, el latrocinio, luego el liberalismo no va a defender esa propiedad, porque en todo caso, se da cuenta, no es propiedad. Propiedad es uso y posesión de lo legítimamente habido. Y si no hay acá legitimidad en la forma de obtención, entonces no hay derecho de propiedad, hay botín, hay robo, hay expolio, hay despojo. Al contrario, el liberalismo defiende toda estructura de derechos de propiedad que hayan tenido un origen justo, ya sea por ocupación original, por transferencia voluntaria o usucapión de buena fe. Es decir, ocupación, uso, a lo largo de un periodo de tiempo, de manera pacífica, sin que el dueño, sin que el propietario haya hecho reclamaciones. Entonces, este capítulo a mí me pareció muy interesante porque arroja luz sobre la leyenda negra del liberalismo que sus detractores se gozan en decir que en el liberalismo es muy permisivo con la contaminación y que se defiende la propiedad independientemente de si su obtención y su origen fue injusto o mediante lesión a los derechos ajenos. Hemos visto que eso no es verdad. Bien, vamos con el capítulo 7 que trata de la libertad de asociación. La premisa es esta. Los individuos tienen derecho a asociarse con otras personas. Ya dijimos en las primeras sesiones que cuando hablamos de individualismo metodológico, esa forma de analizar los fenómenos sociales que se centra en las personas individuales, este énfasis en la persona individualismo decíamos no es aislacionismo, porque la cooperación humana no se limita a relaciones bilaterales. La cooperación humana no se limita a relaciones en las que no hay objetivos comunes. como el cajero del supermercado, el señor que nos atiende en la gasolinera o el policía de tránsito que organiza ahí la vía por la que conducimos. Ahí no hay objetivos comunes, hay cooperación pero no objetivos comunes. Sin embargo, la vida en sociedad no se limita a este tipo de relaciones. O sea, la vida en sociedad es sumamente compleja y muy rica. Entonces nuestras relaciones, nuestras redes de relaciones lo pueden incluir y de hecho incluyen. Y son las primeras que conocemos. Esas relaciones de vínculos afectivos que tienen objetivos comunes. La familia es la primera. Bueno, la libertad de asociación comprende necesariamente la libertad de no asociarnos con otros. La libertad de no asociación. Otro punto, integrar algunas asociaciones puede ser incompatible con integrar otras. Bueno, por ejemplo, si yo me afilio al Partido Liberal Clásico, eso es incompatible con afiliarme al mismo tiempo al Partido Comunista. No digo que sucesivamente no se pueda hacer. Pero, bueno, usted no puede, digamos, contraer matrimonio, visto civilmente es un contrato, contraer matrimonio con una persona y al mismo tiempo con otra. O sea, un contrato excluye necesariamente al otro, una asociación excluye necesariamente a la otra. Bueno, de manera que tengamos en cuenta. Hay otra cuestión sobre la libertad de asociación. La libertad estatutaria, la libertad de estatutos. Es decir, la libertad de establecer las normas que van a regir nuestras asociaciones. ¿Por qué? Porque son las normas las que formalizan la misión que compartimos. Por ejemplo, la misión de la universidad, de nuestra universidad. La enseñanza y difusión de los principios éticos, jurídicos y económicos de una sociedad de personas libres y responsables. Esa es la misión de la universidad. Y de ahí se desprenden todas sus normas. De ahí se desprenden todos sus objetivos. De ahí se desprenden todas sus logísticas y sus proyectos. Otra anotación. El tema de la sociedad civil. Hoy sociedad civil es un término que al menos en nuestro país está muy politizado. Se lo han apropiado. Precisamente grupos sectarios, grupos de presión y grupos de interés particular. Pero en realidad la sociedad civil se refiere a ese cúmulo de asociaciones voluntarias, a ese inmenso número de, Hayek diría, taxis. Y Juan Ramón lo va a mencionar acá. Ese inmenso número de taxis, de asociaciones de todo tipo, familiares, culturales, benéficas, políticas, puede ser también en el sentido de partidos políticos, ONGs, asociaciones de todo tipo, académicas como la nuestra, corporativas, empresariales, en fin. Pero eso es la sociedad civil. Entonces sociedad civil somos todos. Y es que Hayek lo distinguía muy bien. Decía la sociedad civil es la sociedad que está fuera de lo gubernamental. Eso es sociedad civil. Pero bueno, hoy el término ha sido secuestrado. Por eso me parece muy interesante traerlo aquí a colación. Porque sociedad civil, nos expresa aquí el rayo, es asociacionismo voluntario. Que es justamente la riqueza de la cooperación social. Ahí radica la riqueza, la bondad, el inmenso beneficio de la cooperación social. En esta libertad de asociarnos con otros, con los que compartimos objetivos comunes. La sociedad no es una asociación. Bueno, ojo, tenemos acá la mira antiliberal, por excelencia. Y la mira liberal, a ver, contrastémosla. A ver, la mira antiliberal. ¿Qué le dice? Que la sociedad es una inmensa asociación. En el lenguaje político esto se oye mucho. Estamos todos subidos en el mismo barco. Debemos remar juntos hacia la misma dirección para conducirnos al país, a la Guatemala, que todos queremos. Esa es la narrativa política. A los políticos les encanta este discurso. Que el país, por ejemplo, es un barco en el que estamos subidos todos, así que nos remamos, remamos todos hacia un destino común o nos hundimos. No, la mira liberal es que la sociedad es una miríada, un inmenso como lo de asociaciones. Pero la sociedad no es una asociación. A ver, ¿cuál es la mira antiliberal? Una teleocracia. Ustedes saben que teleocracia, o sea, telos significa fin, objetivo. Entonces, un antiliberal, sea socialista o sea anarquista de izquierdas o, en fin, o comunista o globalista, en fin. Luego, un antiliberal siempre le va a plantear la sociedad como una teleocracia. Hay un objetivo común hacia el cual debemos todos encaminarnos. Un antiliberal va a considerar al individuo como un objeto de derecho subordinado a, al fin común, a lo que llamen bien común, al objetivo de la sociedad, a los objetivos de la Agenda 2030, a los objetivos del milenio, etc. Un antiliberal siempre le va a hablar de bien común como un fin específico hacia el cual todos debemos dirigirnos. Un antiliberal va a pensar en clave de agregación de intereses particulares de individuos o grupos. Y a eso le va a llamar bien común. El bien común es la agregación de intereses. De todos le va a decir, pero no, en realidad son intereses sectarios. Entonces, un antiliberal, digo, va a pensar en la sociedad como si fuese un taxis. Un orden del liberado, de origen del liberado, con un propósito específico y que es jerárquico y es verticalista. Ahora, veamos la mira liberal. O sea, de un liberal, y acá le menciono a Hayek porque Juan Ramón Rayo lo elabora aquí sobre la propuesta de Hayek en cuanto a los órdenes sociales. Un liberal piensa en clave de nomocracia. Usted sabe que nomotético significa de validez universal. Por eso es que Hayek puso ese término griego, nomos, para designar normas de validez universitaria. Entonces, una nomocracia, es un estado, una comunidad política regida por reglas generales, abstractas e impersonales. En la que el individuo no es objeto de derecho subordinado a un fin común. Por lo general establecido desde arriba, no. Un liberal le dice el individuo, la persona individual es sujeto, soberano de derecho. Y el bien común es una posibilidad. Una posibilidad en la que todos puedan llevar adelante su proyecto de vida sin lesionar derechos ajenos y sin interferencia de otros en ese proyecto. Es un orden abstracto. Luego, el orden liberal es un orden abstracto e independiente de fines particulares. O sea, orden abstracto significa, o sea, no abstracción en el sentido de algo muy nebuloso o informe, no. Sino que de antemano no beneficia ni perjudica a nadie. Es que esas son las normas nomotéticas. Esas son las nomos. Son abstractas porque no están hechas para beneficiar ni para perjudicar a nadie. Entonces, el orden liberal es independiente de fines particulares establecidos para todos. Acá todos debemos dirigirnos, a ver, pensemos, no sé, en el polpo de los años 70 en Cambodia. Dirijámonos todos hacia la nueva Cambodia. Una gran familia, una gran familia campesina. O pensemos en la Alemania en los años 30. Dirijámonos todos hacia el tercer rey que va a durar mil años. En el que tenga primacía la raza superior. Esos son fines particulares impuestos. El orden liberal está en las antípodas de eso. Es un orden independiente de fines particulares. Entonces, lo que Hayek llama el cosmos. Un orden de origen espontáneo. Un orden más bien horizontal. Y un orden que no es teleológico. Bueno, en que los únicos telos, los únicos objetivos son los objetivos de las personas que integran ese cosmos. De las personas que viven en ese orden. Entonces, vamos a terminar con el mito del contrato social. Y sigamos haciendo el contraste. A ver, porque ya me estoy pasando de tiempo. Uy, sí, ya me pasé. Bueno, entonces, un antiliberal, ¿cómo le ve la sociedad? Como un taxis enorme, un macrotaxis. Un taxis teleocrático, planificador y omnipresente. Un antiliberal tiende a expresarse en clave del contrato social. Le suena de algo, ¿verdad? Así muy joveciano, muy russoniano. Dice, hay un contrato social que hemos todos aceptado implícitamente. Y el rayo dice, ese argumento es inválido, de entrada. Porque lo único que podemos exigir de otros, y lo único que puede sernos exigible a nosotros, es que respetemos los derechos ajenos. Que no lesionemos deliberadamente los derechos ajenos. Y que si lo hacemos, ya sea restituyamos, compensemos o seamos castigados. Entonces, la visión liberal es un orden social compatible. Un cosmos, diría Jai, compatible con una miríada de microtaxis voluntarias. Esas son las asociaciones. Nuestra universidad, nuestra familia, nuestra vecindad, nuestros grupos, en los que colaboramos con tantas cosas. Miren, ¿cuántas asociaciones transcurre nuestra vida? Cada vida individual. Transcurre en cuántas asociaciones a nivel societario. Entonces, las restricciones a nuestra libertad individual las asumimos libérrimamente. En los taxis, por ejemplo, usted contrae matrimonio, entonces, descarta a todas las demás personas con las que podría contraer matrimonio. Digo, persona, o usted tiene hijos, o sea, contrae una serie de obligaciones por los próximos 18 o 21 años. ¿Verdad? Usted firma un contrato de trabajo, un contrato de arrendamiento, asume una serie de obligaciones que pueden ser restrictivas de su libertad individual. Pues sí, pero son restricciones asumidas libérrimamente y, por lo tanto, se vuelven esas restricciones. Digo, suena paradójico, pero no lo es. Esas restricciones son una expresión de libertad. Digo, por eso la norma refuerza nuestra libertad. Y el apego a normas de recto comportamiento refuerza potencia y enriqueza nuestra libertad. En cambio, vamos a la mira antiliberal, y es que a mí eso me impresionó mucho. Aquí Rayo cita a Robespierre, que, por cierto, vivió muy poco tiempo, ¿saben? Yo me acabo de enterar. Yo pensaba en Robespierre como alguien muy viejo, pues solo vivió 36 años. Terminó en la guillotina, que él mismo usó antes con sus adversarios y todo. Pero miren lo que decía, lo que es inmoral es impolítico. Lo que es corruptor es contrarrevolucionario. Esto lo dijo en 1794, cuando ya había instituido el terror en la Francia revolucionaria. Entonces, miren, le pone un objetivo a todos y dice, usted es inmoral si no sigue los objetivos de la revolución. Si usted es contrarrevolucionario, está corrompido y por lo tanto merece morir. Miren cuán antiliberal se puede llegar a ser, y esto sí es paradójico, en nombre de la libertad. Que recuerden que el eslogan de la revolución francesa fue libertad, igualdad y fraternidad. Pero, o sea, por eso estamos viendo el liberalismo en su más noble tradición, el liberalismo clásico, el liberalismo genuino. Muy bien, jóvenes, entonces, ¿estamos en qué? Bueno, concluyamos aquí, ¿qué es lo único que se nos puede pedir y lo único que le podemos pedir a otros? Bueno, que si no hay un consentimiento asociativo válido, lo único que podemos exigir a todos, y lo que se nos puede exigir a nosotros es respetar la libertad, propiedad y contratos, suscritos por todos, así como reparación de los daños que causemos, o que nos sean causados. El liberalismo no se opone a toda forma de asociación política, eso hay que decirlo, pero esa comunidad política debe tener legitimidad. Eso dejémoslo para el capítulo 9, que es el que vamos a tratar en nuestra sesión del próximo año. Muchas gracias. Gracias.